Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Paios of the 32, estamos aquí de vuelta con Foforiel y nuestra tripulación. Estamos aquí en una islita que al parecer no estaba explorada, vale, estamos aquí. Esta es la parte de Motaro Kochi, pero en toda esta parte hay un montón de islitas que no miramos, ¿ok? Y bueno, pues vamos a ver si terminamos toda esta parte, ¿no? Venimos de aquí arriba, derrotamos al último, la última más recogida, el último contrato, ¿vale? Que era este, el último contrato era este, Urnos el Razón, ¿vale? Tenemos todos, ¿eh? Tenemos todos. Este era de Madero de Estibar y este era de... Este era de Latón, ¿vale? No queda ninguna activa. Luego nos quedaba este que... Esto ya tenemos que hacerlo, ¿no? Con el devorador, ya sabéis que era el diablo aquel. Del pueblo de los túmulos ahogados, no sé si os acordáis. Bueno, ahora estamos aquí, vamos a ver esto. Mina de carbón derrumbada. Vamos a ver qué tal esto. Vale, a lo lejos ves una ruina en la ladera de una colina. Su entrada apenas se deja entrever entre los árboles. Escalar hacia la mina. Al acercarte a la mina, una gran explosión hace temblar el suelo. Una bandada de pájaros cerrados alza el vuelo desde los árboles cercanos, mientras una gran nube de polvo emerge de la entrada de la culo. A ver, quédanos por aquí, en esta cohecilla. Vale, no es muy grande esto. O sea que... Creo que lo vamos a poder hacer todo bien, sin problemas. Uy, cuánta pólvora, ¿no? ¿No? esta movida tío vale, hostia viene para acá hola vale, no es que estaba esperando a ver si me hablaba pero no vale, pues excea tío, me suena a ese nombre está sola tío, aquí no se han dado cuenta de los demás chicos, cuando queráis atacáis cuando la mate ya, ¿no? vale, a ver que tiene este era arcano de excea legendario vale, el mago excea creó esta extraña arma en un esfuerzo por combinar los ventajos de un arma de foco a la de una varita aunque no era armera, excea razonó que simplemente vertiendo energías mágicas en los mecanismos de la pistola podía alcanzar el resultado deseado tuvo éxito en sus esfuerzos y las armas resultantes superó sus expectativas ¿y esto es un grimorio? o sea la oscuridad a las profundidad de los retorcidos restos de la mina se pueden ver de estilos de luz bueno, aquí no creo que haya nada más, ¿no? aparte de pólvora y mierdas Shain, Azhrak, Tyrone, Running vale, da igual, no ataco bueno, cuando entro en pelea, pues que pelee en esta tiene muy poco nivel no, 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 no dios, que me naleges vale listo bueno, no está mal, ¿eh? el loot parece que no hay nada más creo que no vale, para quitar los restos es imposible vamos, aquí no hay nada más vale, esta parte ya queda registrada ah, esta isla tenemos para ponerle nombre esta, esta se la puse a Sergio y a la isla no lo sé creo que no voy a ponerle el nombre a Sergio un saludo, por cierto si me estás viendo Sergio SC me refiero Sánchez Cubas Sergio Aylan aquí hay alguien para pelear a ver, mientras avances por el camino te fijas en que la luz se va atenuando es como si una sombra se hubiese cernido sobre ti he hecho un vistazo de alrededor sin saber que la provoca el aire aparece denso impregnado de una extraña energía el camino de adelante parece despejado pero las apariencias ya te han engañado en el pasado investiga tus alrededores vale más completo es Shoti hay una gran piedra al lado del camino la cabeza se te balancea a medida que avanzas detrás encuentras un extraño grupo de huesos y piedras un pequeño tótem salvaje que brilla intensamente su poder perturba la esencia a su alrededor vale destruye el tótem continúa avanzando con cuidado KO con cuidado a medida que aumentan las sombras se hacen más largas y la oscuridad más profunda parpades para reflexionar mientras la vista se te nubla hoy es crujido cerca una gran naga se acerca deslizándose y siseando su lengua segura rápidamente entre sus largos colmillos un dedo acabado en garra te apunta a otros cuantos nagas sisean en una respuesta conjunto al grupo se aproxima con sus primitivas armas listas vale pues nada ¿quieren morir? pues ahí está en lo que es ¿te quieren morir? en lo que es no hay más aquí está el tótem vamos a romper esta mierda Dios no está aquí el chaval ahora vámonos let's go es la finiquitada ¿cómo nos queda? vamos a terminar esta parte que queda aquí en medio y ya damos la vuelta ¿esto está mirado? no, no esto de aquí sí no, tampoco no estaba saqueado esto no tengo suministros médicos ahora que lo veo no, no Vale, al final no me ha faltado este trocito Bueno, da igual, vamos para acá y así Hacemos esta parte, gente La ira del... ¿Qué? ¿Mortero? Aquí debe haber una isla de las que tenemos que mirar Aquí no hay nada Las que tenemos que descubrir Para el cartógrafo ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Al camarote Encontramos un hombre flotando unos restos en el náufragio Habla en otro idioma Vale Pero no sube la bordo para ver si podemos entender algo Vale, sube la bordo, sí, ¿por qué no? Vale, acepta la orden, recoges tu equipo y diriges a la cubierta principal, ¿vale? ¿What? ¿Va a luchar contra nosotros? ¿O qué pasa aquí? No quiero hablar solamente Encontrás a un joven esperándote en el muelle Lleva una ropa pesada de un tipo que nunca antes habías visto Los colores de su tabardo son atrevidos y brillantes Está de pie a duras penas Está empapado, quemado por el sol y magullado De tal modo que apenas se mantiene en pie Se tambalea un poco hacia adelante pero se vuelve a enderezar Te observo con miedo, con los ojos empañados Y con el peso del agotamiento en los hombros Eh... ¿Que estás bien? Lo primero Reque Vale, qué guapete Entonces la última palabra antes de doblarse Y empezar a vomitar una ingente cantidad de agua marina sobre el muelle Me sonríe... Vale Un treceño con tanta fuerza que se le unen las cejas Las palabras que pronuncia son desconocidas Parecen palabras duras Pero el tono es suave debido a la confusión Hablas a Edirano Enguizano Edenei toi enguiz... Eh... No sé, tío Vale, no cumplimos ningún requisito de lo que se cae aquí Hablas a Edirano Suspira profundamente y niega con la cabeza Tiene el pelo enredado tras la dura experiencia que vio en el mar Se lo recoloca lo mejor que puede Y luego con cierta torpeza se hace una coleta Apuntarte y decir tu nombre muy lentamente A ver Los ojos se le iluminan La primera expresión de felicidad que le ves Se toca el centro de la frente cuando te dice su nombre Entendido, te llamas Reque ¿Qué? Bueno Reca Hincha un poco los puños contento de haber conseguido comunicarse contigo por fin El alivio trae un rubor brillante a sus pálidas mejillas Luego se da la vuelta con su mirada puesta sobre el mar agitado No queda claro en qué está pensando Pero puedes adivinarlo por la vena que le palpita con fuerza en el cuello Y los apretados puños a los lados Que da la impresión de estar llegando a una decisión Tan pronto como las palabras salen de su boca Hazte una muica sabiendo que no puedes entenderlo Repite su última frase Esta vez haciendo un gesto a todo lo largo de tu barco A ti, a tu tripulación y finalmente a Simen Bueno, que se quiere unir Parece que le gustaría viajar contigo Asiente, bienvenido a bordo Supongo que puede quedarse conmigo de momento Si pones el primer metro de la gente Vale, me acabo Bienvenido Yuki, Yuki Aunque no comprende tus palabras Sí que llega a entender lo que quieres decirle Reque Reca Te dedica una leve sonrisa y asiente a modo de reconocimiento O puede que de agradecimiento Ah, pero es un compañero Vale Pues luchador Lo que tiene Ah, mira Nivel 18 ya Luchador Rorador Druida Sacerdote Paladín Y bueno, hay una bárbara Es como ayudar Luchador Un declamador Acechamentes Y luchador Vamos a ver de todo un poquito Joder, estaba en medio del mar Macho A ver si es un DLC o algo de esto Puede ser Puede ser Es que como incluyen personajes que hay que actualizar en el juego, tío Para reclutar y tal Pues a lo mejor este era uno de ellos Es posible Este que era Este No tengo nada de más aquí Vale, entonces estos tres se están recuperando De momento parece que va todo bien en orden Creo que sí Vale, perfecto gente Vámonos Let's go Como estamos yendo Vale, queda poquito ya Para terminar este Este quién es Vin Un príncipe Vamos a por el que está aquí al lado Tú, príncipe Ven aquí campeón ¿Dónde estás? Eh, ¿dónde estás? Me he perdido ¿Dónde estás, cabrón? No te vayas Es posible que no lo veo Está aquí, coño Vale, lo veo, lo veo Ahí está Venga, al lío Al lío que me lío Aquí no dejamos a ningún bicho viviente A nadie O sea, guana príncipe Amagua Lo que sea De la compañía Y la que nos compañea Venga Todo liquidado, gente El mar es nuestro Son los piratas del Caribe Que diga De la llama extinguida Deathfire, bitch Vale, esto va a ser fácil Todo está liquidado ya Arreglado Arreglado Listo Bien ¿Dónde me ha pillado? Aquí Vale Venga, vamos por aquí entonces Y ahora giramos Una isla Puede ser que sea una de las que vamos buscando Templo subterráneo, gente Esta debe ser una de las que nos quedan a lo mejor ¿Vale? Vale, vamos allá Uy, qué calor que está haciendo ahora, macho Estoy aficienta Es cortito esto Quieto para ver Cuidado, eh Gulfaric Tiene nombre y todo este ¿Tú quién eres, loco? Pues no sé Una persona hostil Uh, la gente que hay aquí Vale, son Debiluchos, gente Vale Debiluchos Qué buena palabra, eh Son debiluchos ¿Cómo eras débil en inglés? Sick No me acuerdo Da igual Yonga Ha llegado tu hora, Yonga Y lo sabes Vale, hay algo interesante Diario de Gulfaricuales Es el primero que hemos reventado Lina ha perdido La búsqueda de Ukaizo Uh, interesante Vamos a ver el diario Ha llegado el nuevo año El momento para la reflexión Los comienzos y los finales Aquí estoy Un anciano de 60 años Ha retirado los servicios Del garrote de acero No tengo familia Con quien hablar No hay dictaduras Que me unan a esta vida Excepto aquellas que Unen Que me unen a mis hermanos En la orden En la tradición del año nuevo Me pregunto ¿Pasaré mis años de ocaso Deteriorándome rápidamente Mientras solo espero Que la dama pálida Toque mi mejilla? No Durante décadas Los veteranos del garrote Han contado historias De una maza legendaria Que se dice Que está bendecida Por la mesimísima bódica Lo quedaría Por contemplar Algo tocado Por las manos De la reina exiliada Me embarcaré En mi última misión Reuniré a mis hermanos Encontraré la maza Y con ella El orgullo Que me mantendrá a flote Hasta el fin de mis días Que así sea Otro día Mis hermanos y yo Hemos viajado Durante mucho tiempo Empiezo a preguntarme Si fue una misión de necio Un viejo intentando Alcanzar la logria De las historias De la juventud Dejamos a Eddie De buen humor En un barco rumbo A la llama extinguida Nuestros ánimos Nos han abandonado Aún seguimos En este barco maldito Las leyendas fueron Una mentira El bolo para que Los viejos soldados Rumien El forraje para las charlas De recuerdas Cuando y los buenos tiempos Me desperté en mitad De la noche Pensando que había Escuchado el sonido Particular del borracho De Wimark Entrando en el cuartel Pero solo era El crujir del barco O una puerta De la cubierta Dando portazos Por el viento Echo de menos Las comodidades De la guarida De la guarida Del garrote En una chimenea Cerveza fuerte O compartir historias Entre amigos ¿Volveréis a disfrutar De estas comodidades? De esas comodidades Vale 17 Majestad de 1997 La marea se ha vuelto A nuestro favor Ulfric Ha conseguido una pista De un joven pescador Asustaizo En el puerto El chico nos dijo Que hay un santuario ancestral En una isla cercana Y que nadie de su ciudad Se aventuraría A acercarse A menos de 100 metros Esperando algo más Que una simple ruina Si echamos el ancla En la costa Y remamos hasta tierra firme Y que encontramos Si no un santuario Dedicado a la Que fue reina Ah no Perdida Pensaba que está hablando En bailián La que fue reina Y su legendaria Maza La maza es exquisita Un milagro De la destreza artesanal Kevin quedaría Encima del manto De la guarida Del garrote Ah Como me arde los ojos Al imaginar Las historias Que contaron de nosotros Hemos decidido descansar Aquí esta noche Y celebrarlo Con las tachuras Y la cecina Que nos queda Mañana aprenderemos Nuestro viaje a casa Estoy seguro De que Bodica Guiará nuestro camino 18 Majestad 1827 No recuerdo la última vez Que dormí también Ni en el barco Ni en el cuartel Ni siquiera en mi propia cama Siendo niño Quizás sea la presencia Del santuario Lo que me tranquiliza De hecho Estas últimas horas He conocido Lo que significa Que un hombre Se encuentra En comunión Con su dios Mis hermanos Y yo Hemos decidido Quedarnos aquí Otra noche más Somos viejos Y estamos cansados Además Todos nos encontramos Bien En presencia De la reina exiliada Es un lugar seguro No encontraremos peligros Aquí sin duda Bien ¿Está por aquí Esa maza? No la veo Creo que no No hay nada Perdido La búsqueda de Ukaizo Los hombres del Ranga Han venido esta mañana Para cobrar mi parte El premio compartido Y tampoco tenía nada Que darles esta vez No gano dinero Para la tribu Aunque siempre estoy En mi pequeño ferre El gaviota gris Surcando las olas No duro por la noche Huaytaro Me pide que guarde El aceite de lámpara Que venga a la cama Pero no puedo No hasta que lo encuentre Sé que está ahí fuera La ciudad perdida De Ukaizo En cada carta De navegación Y mapa de llamas Tenguida Que encontré Ya sea Wana O Gailiana O Rahuatayana Hay una brecha Un espacio vacío Donde debería aparecer La mayor parte De nuestra historia Se convirtió En cenizas y carbón Durante el cataclismo Se hundió Bajo las olas La guarda con firmeza Ondra contra su pecho En el fondo del mar A lo mejor A lo mejor está perdida Y vagando Como yo Sin las amarras echadas Buscando un hogar Que no logra recordar Pero por el que tiene Un existente anhelo En el pecho Una brasa Simple humeante Un pequeño fuego Que le hace avanzar Waitaro quiere que me retire Pero como Por las mañanas Cuando el cielo Está tan despejado Que apenas puedo Recuperar el aliento Me parece verlo Brillando en la brillante luz azul Es una provocación Una señal ¿Podría yo notar la diferencia? Preguntan los pescadores Cuando vuelven Con sus capturas Al atardecer Tibere ¿Has visto algo? ¿Y tú? ¿Mabure? ¿Y tú? ¿Puira? Ahora me evitan Waitaro dice que están ocupados Pero sé que piensan Que estoy mareando Y aturdido por el sol Mareado El modo en que los labios De Puira Se encogen por el disgusto Cuando me acerco El modo en que los ojos De Tibere Parecen ver a través de mí Lo veo No tendrán que aguantarme Mucho más Porque mañana Me llevaré el garganta gris Y navegar hacia el norte Alguien tiene que perseguir Las viejas historias Eso haré De no hay nada perdido Los diarios se reunirán De Guanamora Cazaolas Interesting Mira una trampa había ahí A veces que confundo las galletas Con documentos Un derrumbamiento ha bloqueado Esa entrada ¿Qué tenemos aquí? Hemos descubierto Vale Guay Algo más Aquí está la maza De la que hablaban Gente Bueno La maza Uh Espérate Aléjate de la estatua Cuidado Ya que la liamos Una vez más La presencia te alcanza Aferrándose a tu mente Con gargas afeladas Implacables como la de una Vierta Se mira la maza La estatua La maza Agarra la maza Se mira la estatua La piedad de esa estatua Está moteada De poterfacción Y desgarrada por los años Debió de colocarse aquí Hace mucho tiempo Se mira la maza La poñada forrada De cuero de la maza Está curiosamente intacta A pesar de los años Su cabeza está fabricada Con un metal oscuro Irradia un culo Y penetrante frío Vamos agárrala La maza te resulta Dolorosamente fría A tacto La presencia que la habita Sondía los bordes De tu mente Buscando grietas En tus defensas mentales Cierra la mente Intentas armarte Valor contra la presencia Que hay en la maza Pero esta no se detendrá Se adhiera a tu mente Como una sanguijuela La maza te llena De un deseo De permanecer cerca De la estatua Y protegerla Incluso a costa de tu vida Coja la maza Alcanza la maza Un arma de poder Te obliga a dejarla donde está Eres incapaz de resistirte ¿No puedo? Uy, ¿y esta movida? Deja que la maza siga Es como para quedarte Y protegerla No entiendo esto, tío Es que no... No la podemos coger A ver si no pone nada De habilidades Ni nada Es extraño esto, ¿no? Gente A ver si la tiene que coger Otra persona No sé No, no Es que voy yo, ¿veis? Voy yo siempre Pues no lo sé Ahí nos habían dado una... No sé si habría una pista aquí En el diario ¿Están en el diario o...? No A la que fue reina Su legendaria maza Encima del manto En la guarida del garrote Vale, aparecerá aquí Estaban bien Si descansamos ¿Pasará algo? No sé No sé, habla de eso Las historias La historia esta No sé si tendrá algo que ver No, no parece que haya pasado nada O sea que... No, vámonos Bueno, nada, pasando No voy a comer yo la cabeza aquí A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde estamos? Mira, trazar el mapa del archipelago Tikawara Lo tenemos Vale A este le podemos poner Por ejemplo A ver Segundo Vamos a ponerse a Paul Que también dejan muchos comentarios en el canal ¿Vale? Un saludo a Paul A Paul Rubianes Venga Paul Aylan Tenemos todo ya, ¿no? A ver, un segundo ¿Cuál es? ¿Dónde está? Aquí Donde pone templo subterráneo Templo subterráneo Maza de la reina Maza de la reina Vamos a poner algo, ¿no? Ata este trocito Venga, aquí hay más Guapao A ver el guapao, es el guapo de guapao Venga La fatia desfocante jungla surge de a tu alrededor y encima de ti El espeso fallaje captura el calor El sudor se aferra a tus fosas nasales Y gotea por tu barbilla Nada, parece moverse en todo el mundo excepto a tú Te quejas de tus compañeros cesaron hace horas Te tienes junto a un ancho río Estancado para rellenar tus pieres Cuando escuchas un movimiento en la maleza delante de ti Un trío de 15 sale de entre los árboles y se mete en el río Sus púnicas rotas sucias se infran dentro del agua Se paran cerca del centro del riacholo La figura central no hay tan de santa De la sabana, la sabana te sonríe Oferir el salvador de Cat Nua Levanta las manos con las palmas hacia ti No queremos hacerte daño, en efecto Te esperamos aquí porque tenemos Mira a tus compañeros de viaje Inquinarle vehemente la cabeza Te daremos una proposición si te apartas un momento con nosotros Para escucharla ¿Quién eres? ¿Por qué sabes mi nombre? ¿Me podéis decir lo que sea delante de mis amigos? Acércate, te escucho ¿Por qué sabes mi nombre? Somos amigos de un amigo, dice el hombre Un potencial amigo Quizás, un amigo de potencial ciertamente Que estés aquí, dice el kit de la izquierda Un elfo calvo Está previsto Te mira con unos ojos que han sido quemados en sus cuencas ¿Me podéis decir lo que sea delante? Bueno, te escucho Baja la voz Existe un lugar Escondido entre la maleza Un lugar antiguo Vigilado por el esclavo silencioso Dios del desafío Para aquel que quiera hacer un sacrificio Un verdadero sacrificio Dice la mujer que está a su lado Mientras se siente con la cabeza Mirando a tus acompañantes Tanta evasión será recompensada Llévame allí Yo nunca haría eso No, gracias Creo que estoy bien allí No pienso hacer ningún sacrificio De nadie O sea A lo mejor sonríe Que así sea Entonces no volverás a ver Nos observa todo lo que quieras El hombre del centro Nos quina levemente la cabeza Y el tiro se aleja Pasando Olímpicamente No sé qué era eso Paso Da igual Pasando Bien Bien Uy, ¿dónde estoy? Vale Falta esta parte Uy, estamos Vamos bien, eh Vamos muy bien, tío No tenemos Suministros médicos, tío Vale, otra isla No parece que haya gran cosa Por aquí Agua Suministros médicos Mira Perfecto Esto es una torre en ruinas Vale Está hecho Vámonos Vamos a entrar aquí, tío Eh, eh, eh ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Burunga ¿Qué cojones eres tú, eh, brunga Mierdecilla Venga, venga? Venga, ven aquí Al ataque Al abordaje Otro que va a caer Venga 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 Cuenta gente, ¿no? Espérate, ahora que se habéis puesto todos ahí en fila Pues Me hace un buen momento Pues para tirar una mierda de estas Así en plan guay Dios Socarrada viva Ahí está Reca, eh Dándole duro Perfecto Grande Otro barco menos, gente Estamos dejándolo todo más limpio que una patena, eh El mar, eh, macho Eh, ¿habéis visto eso? Ha aparecido algo por ahí de tres calaveras ¿Lo habéis visto? No sé, ha aparecido por aquí, eh ¿What? Estamos justamente aquí en medio A ver si podemos atravesar Y ya de paso, pues, bordeamos la isla esta que está aquí Si nos deja pasar Mira, Sergio Aylan Los bancos ardientes Vale, vamos para la derecha ahora Y ya volveremos a la parte de arriba Los bancos ardientes Listo La parte de islas Vale, ya hemos estado ya ¿Quién hay ahí? Laguna de no sé qué De Jonu ¿O qué? ¿Jojonu? Vale, vamos a ver qué es esto Hay una islita ahí, delante Vale Seguramente será un animal o algo Una ballena o alguna movida Identifica de qué se trata Tres colmillos Casamos en la parte delantera de la bestia Como un trío de lanzas afiladas ¿Un qué? Quilutalic Una gran ballena carnívora Vale, esta sí que hay que pegarle, ¿no? Vale Preparad los cañones Agarrad vuestras lanzas Preparad los cañones Éxito, vale Disparad los cañones Bien, bien y bien Vale, ya está, se acabó Ala Estás por saco Aquí que tenemos Alguien con quien pelear Wamuru el impostor Este tiene pinta de recompensa, gente Vamos allá Bien Va a pegar un poquito duro eh Mata la espora esta de los huevos A ver, mucho por culo Vale, me ha muerto No pasa nada Alguien la resucite O la resucito yo Vale, ya está Vale Vale, me parece que hay un arco guapo ahí eh Legado de Amina Impacto preciso Daño con aplastamiento Vale, Amina De la tribu de Agua Azul Hija del venerado Ayamut Se encargaba de las labores de su madre Tras la muerte de matrona de las cazadoras Para asegurar su estatus Como sucesora de su progenitora Amina decidió participar En el desafío de Ongitok Anguinisak Lejos de tratarse de un juego Esta prueba enfrentaría A la joven enana Contra todos los peligros De Inasitak Se pasó tres semanas lejos De la población Luchando contra Interminables, ventiscas Y forraces bestias Su arco era su único modo De defenderse y subsistir Una vez había terminado la prueba Amina estaba De Volviendo a casa Cuando se encontró Un hambriento draco Acechando la aldea de los Agua Azul Utilizando la tormenta Para camuflar sus movimientos Sin pensar ni medio segundo En su propia seguridad Amina alzó su cuerno Y lo hizo sonar Para avisar a los guerreros De la tribu de Agua Azul Quienes se movilizaron a tiempo Para hoy entrar a la bestia Al darse cuenta De que su presa Le había sido negada El temible draco Se volvió contra Amina La joven cazadora Preparó su arco Y mató al draco Con una sola flecha Directa al corazón Sus valientes actos Le aseguraron un lugar Entre las matronas De las cazadoras Que llegaron antes que ella Guay Mola Mola Vamos a descansar Que hay personajes tocaditos Esta Ha sido un poco más difícil De lo que esperábamos Pensaba que iba a hacer Que pensábamos Que iba a ser Un paseíto Pero no Bueno Quiero irme de aquí Por ahí Let's go Toda esta Venga Vamos Dale cañita Que no te de la buena Un poco de batalla vieja Ya está, ¿no? Podría hacer cienela A ver Que tenemos aquí Algo no va bien Pero no sabes decir Que falla Entonces te percata Silencio El viento No te agariza la piel Ni susurra Entre las copas De los árboles Los pájaros No trinan El sonido De los insectos Ha desaparecido Giras una esquina Y te llega El sonido De un cántico distante No puedes entender Las palabras Tan solo percibes El tono grave De muchas voces Que se entran A un sonó Vale, localizas El origen de las voces Llegas a un camino De rojo Que supo La empinada Ladera de la colonia Los cánticos Se oyen Con más intensidad Pero todavía No puedes discernir Las palabras Acércate Silenciosamente Y observa Esto es lo que Lo que digo yo Que puede ser Que esté bugueado ¿Por qué se arrima ella? Cuando debería De arrimarse Maya Que es la exploradora Y que tiene 18 de sigilo Porque aquí No me ha dado La opción De De elegir Personaje Que yo sepa Ya sabéis Que me pone Que puedo hablar Con Maya Desde que pasó Aquello que Reventamos La ciudad de Latón Cuando volvimos A verla Que volvió Ya no es la misma O sea No podemos hablar Con ella Pone que tenemos Hablar con ella Y dice Está observándote Y ya está Sirenas No me va bien el ratón Tío Hay que Me pasa Otro monitor Joder Putada Tenía yo por aquí Alguna movida De espectros Que eliminaba Los espectros Y tal No me acuerdo Cuál es Tío Métate Tengo que usar Cuál es No me acuerdo Ya ¿Dónde está Esta, tío? Me da igual A ver A ver qué Me da igual Me da igual Me da igual Vale Me da igual Me da igual Vale Vale Hostia Hostia, ha costado Joder What? Qué susto me ha dado Qué susto me dio, tío El trueno Bien Seguimos Seguimos Ya está Una cuba inundada La tenemos La tenemos por aquí A ver si me deja No me deja ¿No me deja o qué, tío? Ahora Mientras Vale Vale, yo creo Yo creo que esta isla También será para reclamarla Seguramente Tiene toda la pinta De así Y no, 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 yeah ¿Cuál es el de entonces? Meto esto por aquí en medio Esto lo peor se ha hecho que explotase ¡Uy! ¡Me la cepillan! ¡Mierda! ¡Qué bien! Estamos muertos Repetimos Estos son como... Tienen todo daño mágico y se están haciendo polvo Mira que no tienen calaveras ni nada Parece que el nivel del enemigo no parece gran cosa ¿Sí? ¡Leavela conmigo! ¡Voy a tomar un pico! Me cago en la leche Vale Perfecto, gente He muerto dos veces, ¿eh? Me ha costado un huevo, ¿eh? Joder El crimenio de leech El crimenio de combatiente Hostia, me ha costado un huevo ¿No se ha costado esto? Dios sí ayuda, ¿eh? Bueno, graba, tío, que ya se le doy bien ahora Bueno, luego editaré y quitaré las dos veces que he muerto, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Se ha muerto solo o qué? Ah, no, está por ahí Ya todos los que hay aquí, ¿no? Venga, tío No puedo, tío ¡Qué cabrón! ¡Que queda aún allí, tío! No me fastidies Hijo de puta el tirador este ¿En serio? Joder No te metas en el agua, tío Tú sola A ver, vamos a morir aquí, tío ¡Venga, tío! No, no, mira la resistencia que tiene No podemos con él No podemos con él No podemos con él No podemos con él aquí A meleno No, no, no Estamos fastidiados Aquí en el agua estamos fastidiados, tío No podemos, tío A ver si me sigue ahora Ven aquí, guapo No, no ven aquí, cabrón No me sabes fastidioso, tío Qué maldito es, tío Ven aquí, coño Ese es un cabrón, tío Ese es un cabrón cagón Nada, estoy muerto Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó en la puta que lo parió, tío Fue otra vez ¿Y esto de dónde salen, tío? Acá vienen 500.000 Hostias Que arrepío, tío No me da cuenta Claro, tenía la segunda vuelta esa, tío No me queda nada, tío No, reducida ¿Era reducida esa? Bueno, sí, pero aquí está mal, ¿no? Va, coño Vale, Gina Dale caña Hostia Va, que podemos con él, ¿eh? No lo hacemos, ¿eh? Qué suerte, tío Qué suerte, tío Tira, 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 tira para acá Tira para acá Tira para acá Tira para acá Guau Dios santo, tío Joder, macho Qué por culo de tótems, tío De verdad, ¿eh? Tío ¿Lo puedes reventar? Tío Qué alivio Por favor Madre mía Mira esto Tiene forma como de calavera, ¿eh? ¿Te dais cuenta? Tampoco hay gran cosa aquí Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí, tío Llevo una hora y diez minutos Tengo que editar la La Esta Esta batalla Tío, queda alguien más aquí, tío No No queda nadie más aquí, gente Menos mal El vapor que sale de estas tinas Huele ligeramente a cobra Pues ya está No hay nada más aquí Tanta mierda para esto ¿En serio? Pues sí, tío No hay nada más aquí Qué fuerte, ¿eh? Bueno, gente Lo dejamos por aquí Vale, vamos a salir de aquí No hay nada más Simplemente, pues una pelea Bueno, esta nos habrá venido bien Habremos coger experiencia ¿Eh? Y bueno Nos coge un poquito de luz Que nunca viene mal Y se acabó, tío Seguramente nos den a lo mejor la isla esta No lo sé Vamos a comprobarlo Comprobemos, pues Vamos, que es para hoy No me la isla Vamos a ponerle A Rebeca, por ejemplo Un saludo a Puro Nervio Cadanario Y a mi amiga Rebeca también Ala Rebeca y la gente Vamos a guardar aquí Y lo dejamos por hoy Mañana ya Seguimos nuestras andanzas Parece que se me ha quedado bloqueado Cuando usted quiera, caballero Gracias Se quedó bloqueado, ¿eh? Se quedó pilladísimo, tío Se ha quedado pilladísimo, ¿eh? Vale Uy, qué bien Yo creo que mañana nos hacemos toda esta parte ya No sé si podremos Pero yo creo que sí Vamos muy bien Vamos muy bien Me gusta, me gusta, me gusta Mañana a muerte, gente Bueno, espero que hayas disfrutado un ratito más De Pilots Alternative aquí en el canal Así que nos vemos mañana Like y favoritos si os gustó Puedes suscribiros al canal Dejad comentarios, comparte el vídeo Lo que queráis Un besazo Nos vemos mañana Saludos Chao